Estamos en Madrid, Guitars Exchange ha venido desde Suiza para conectar dos grandes del mundo de la guitarra, que es el mundo que nos gusta. Rafa Gutiérrez, solista del grupo Hombres G, que celebra 30 años este año y estamos en la Plaza de Toros porque aquí se va a celebrar la gran noche. Y Manuel Rodríguez, de Guitarras Rodríguez, tercera generación, es la segunda fábrica de guitarras más antigua de España. Y vamos a hacerle entrega a Rafa de esta magnífica guitarra acústica. Manuel, cuéntanos la guitarra. Muchas gracias por esta presentación. Rafa, encantado de conocerte. Espero que sea un éxito este concierto hoy. Estas guitarras las hacemos con amor, con pasión para ayudar a la humanidad. Yo no tengo 100.000 dólares, pero tengo manos para fabricar guitarras para ayudar a la humanidad. Este famoso grupo, Grupo Hombres G, van a tocar hoy y van a estar con esta gira e intentar sacar los máximos fondos para una fundación en Getafe. Lo que intentamos hacer es que estos instrumentos ayuden a niños que están con discapacidades, que tú puedes picar mejor el lecho. Y que apoyéis por favor este proyecto porque hay muchas necesidades en el mundo. Y nosotros somos muy bendecidos porque somos gente sana, amamos la música y queremos que esto tenga fuerza y un empuje. ¿No, Rafa? Así es, así es. Bueno, yo os digo que yo tuve la idea este año de... Llevo tiempo colaborando con varias ONGs, en especial con The Dines, que es una ONG de Getafe, que son familias con niños con enfermedades raras y son tan pocos casos que no hay mucha inversión en investigación y en cura para ellos. Entonces mi idea para este año, que Hombres G, celebramos el 30 aniversario, que es increíble, fue convertir algunas cosas, poner como hace Manolo con sus guitarras y como hace Ángelo con conectarnos y con otro tipo de cosas, poner lo que yo puedo aportar para ayudar a esta gente. Entonces al principio pues puse a disposición de todos ellos mis púas personalizadas hace tiempo, las estoy vendiendo y tal, pero quería algo grande, de verdad, algo más importante y más bonito. Entonces mi idea fue buscar una guitarra para que formara parte de esta gira, que fuera especial, que fuera solo de esta gira, y luego subastarla para que, sabiendo que yo la he tocado, que había viajado por toda España, para que subastarla para ayudar a The Dines, ¿no? Entonces tuve la suerte de conocer a Máximo hace poco, y contestamos enseguida por nuestra pasión por la guitarra, le conté a él la historia, le conté lo que yo quería hacer, entonces solo me dijo un nombre y una persona, ¿cierto? Solo me dijo el nombre de Manuel. Muchas gracias, Máximo. Sí, así fue, y es algo como yo creo siempre en esa magia de las personas con alma parecida y la música nos suena, ese tipo de cosas. Sí, exacto. Y entonces todo coincidió, estamos cerca, él está en Toledo, pero lo más importante es que su forma de enfocar su negocio para ayudas, dispuesto desde el primer momento, y sobre todo aportando esto que es una maravilla, que es una calidad que tiene alma, que tiene historia, y yo creo que, y seguro que a la gente, yo me va a costar, os digo en serio, despegarme de ella después de toda la gira, pero bueno, claro que sí, porque yo voy a seguir utilizándola, pero yo creo que me va a costar, pero con el ánimo enorme de saber que va a haber aquí parte mía, parte de Máximo y sobre todo parte de Manuel, va a estar en la casa de alguien que va a saber valorarla como nosotros, este pedazo de guitarra. Bueno, vamos a hablar esta muñeca y yo, a ver qué me dice, porque es, atrae, tiene un tacto y una forma y una, se ve la calidad, nada más fijarte en ella. No me pidáis que tome flamenco, ¿ojo? Como suena, esto es una maravilla, es preciosa además, preciosa Manuel, muchísimas gracias.